La oferta de Rocha no se ha basado nunca en la atracción a base de eventos. La atracción viene por la misma propia decisión de la gente. Las encuestas nos dicen que un 55% de la gente, un 53% de la gente viene porque tomó la decisión de venir acá. Y otro 20% viene porque sus amigos o sus familiares les dicen que vengan. Que sí que tenemos un 73% de gente que viene porque toma la decisión. Vienen, no vienen equivocados, vienen especialmente. Nosotros ahora, la consigna es esa. Vega que acaba de estar bien, un poco aplicando lo de la marca. La idea es que nadie venga con falsas expectativas. Entonces, la mejor promoción que puedo hacer es que la gente encuentre lo que viene a buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!